Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Realizan el Festival del Melogotón para ayudar a los agricultores jalapanecos. Es Marlon Juárez, delegado del Ministerio de Economía en Jalapa, quien nos amplía esta información. Sí, buenos días. Gracias a los medios de comunicación por dar esta información a la población. El día de hoy estamos haciendo la conmemoración al día del Melogotón en el departamento de Jalapa. Es por ello que estamos haciendo un pequeño acto, ¿verdad? Y le digo pequeño porque por medio de esto de la pandemia que estamos viviendo, pues tratamos de cumplir con las normas de seguridad que se tienen, ¿verdad? En esta ocasión, pues vamos a estar acá desde las 8 de la mañana, ¿verdad? Hasta la 1 de la tarde y siempre con las medidas de precaución que el Ministerio de Salud impone. Bueno, ¿este festival lo realizan año con año? Sí, es año con año y ya tenemos con estos 3 años de celebrar este día, ¿verdad? Para apoyar también al agricultor del Melogotón, ¿verdad? Para que se vea a conocer y no perder las tradiciones jalapanecos. ¿Cómo hacen para seleccionar a las personas para que vengan a presentar sus productos? En esta ocasión sí fue un poco más difícil, ¿verdad? Porque no podíamos hacer una convocatoria abierta, sino que ahí sí que fue una convocatoria bastante cerrada con las personas que nos han apoyado en otras ocasiones y que están participando el día de hoy acá. Bueno, aquí también van a tener Melogotón a la venta. Sí, aquí va a haber Melogotón en almíbar, los derivados del Melogotón, ¿verdad? Todos los productos que tengan que ver con Melogotón van a estar acá, algunos, ¿verdad? Aunque hay otros que me quedaron un poco fuera por la misma situación de la pandemia. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net